Buenas noches hermanos, vamos a dar inicio a esta noche cultural, les presento la orquesta sinfónica del Conservatorio de Música, la Merced de Ambato de igual manera preparo un repertorio especial, esperamos que sea de su agrado, de igual manera pues como lo expresó Patricio el rector entonces les acompañamos con oración y sabe que de igual manera la música también va con todo el corazón para cada uno de nosotros en este compartir, este tercer día de nuestro encuentro que disfrutemos este rato cultural, muchas bendiciones para todos y doy paso a la anfitriona, gracias Muy buenas noches con todos los presentes, que gusto poder compartir en esta noche y hacerla cálida junto a la música la música no solamente nos permite conectarnos artísticamente sino también desde el alma, desde el ser pues es un aspecto importante que al escuchar esta vibración sonora también se vuelve en un arte que nos permite de esta forma enlazarnos y como en un principio decía Magister Patricio no existen fronteras, sino más bien nos permite unirnos y saber que somos una sola creación divina y en esta noche nos encontramos para compartir con ustedes un excelente repertorio que hemos preparado con mucho cariño la orquesta sinfónica del Conservatorio La Merced Ambato quiero contarles un poco acerca de nuestra institución, el Conservatorio La Merced Ambato es una institución regentada por la comunidad mercedaria de Ambato nació hace 50 años con la idea visionaria del padre Rubén Roballo la música y la danza humaniza el ser humano lo hace más sensible lo hace más exquisito y esa es la oportunidad de servir la orquesta sinfónica La Merced agrupación creada con el objetivo de difundir la cultura musical en la provincia y el país fomentando el conocimiento de la música nacional, latinoamericana y universal en una permanente interacción con la sociedad tenemos ahí nuestros estudiantes que son parte de nuestra sinfónica también y hoy están aquí presentes junto a los maestros así que vamos a recibir en esta noche un maravilloso concierto en el que se engloba toda nuestra comunidad que somos el Conservatorio La Merced Ambato para esto quiero por favor invitar a que venga a su lugar a la maestra Jessica Pico que es concertino de la Orquesta Sinfónica La Merced la recibimos con un fuerte aplauso por favor y también al maestro director titular maestro Jorge Luis Rodríguez quien es director de la Orquesta Sinfónica La Merced y así en esta noche vamos a iniciar la presentación que gracias al arte también podemos salir y movernos de una ciudad a otra eso es lo que nos anima como músicos el evento de tener que disfrutar, que visitar y también el hecho de viajar en esta noche vamos a tener un repertorio muy variado y esperamos llegar a cada uno de ustedes con nuestra música el primer tema que vamos a escuchar es la danza eslava número 8 opus 46 del autor Antonín de Borac así que vamos a dar inicio por favor y así que vamos a dar inicio por favor y así que vamos a dar inicio por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!